Señoras y señores Llegó el momento de presentar en esta bonita noche En el escenario de Chasca A nuestra artista cuceña, la artista Que está surreyendo, la artista que está recorriendo con el Perú Siempre con la humildad y delegancia de la cumbia Quiero presentar en esta bonita noche a Patti Barrueta Escúchalo Y estas son sus canciones Que lo han llevado a recorrer todo el Perú Que lo escuchan en todas partes ¿Dónde están los hinchas de Patti Barrueta? Buenas noches Patti Muy buenas noches ¿Cómo están mi linda gente? Quiero que las chicas me lleguen a cantar esta canción Si te vas, si te vas, te vas Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas Para no volver Nunca, nunca Chicas conmigo Cuando buscas en esa puerta Todo, todo, todo acabará Luego, nunca te arrepientas Que de nada se vendrá Tus palabras, mis promesas Y jurar que cambiarás Si te vas, te vas en todo Para no volver jamás Una lágrima, una que caer en el aire Quedará Lo que dice con locura Otra si no te quedará Pero el tiempo pasa pronto Otro amor ya se irá Si te vas, te vas en todo Yo te lograré olvidar Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Para no volver, nunca, nunca Te vas, pero te vas Para no volver, nunca, nunca Cuando cruzaste esta puerta Todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas Que de nada te vendrá Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas de todo Para no volver jamás Una lágrima, una queja En el aire te verás Todo el fin se con locura Otra si no te querrás Todo el tiempo pasa pronto Otro amor ya se irá Si te vas, te vas de todo Yo te lo voy a olvidar ¿Dónde está la parejita enamorada? Buenas noches ¡Qué bien, amor! ¡La gente enamorada! ¡Levanten las manos arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Nueve brazos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Una lágrima, una queja En el aire te verás Yo te quise con locura Otra si no te querrás Todo el tiempo pasa pronto Otro amor ya se irá Si te vas, te vas de todo Yo te logro a olvidar Porque sigue el sabor de la jubia Sigue en el escenario ¡Jubia romántica! ¡Fati! ¡Arriba! ¡La gente linda! ¡Qué bien, parejita! ¡Qué bien, amor! ¡Felicidades! ¡Para las amigas! ¡Qué bonito lo bailan las amigas! ¡Qué bonito cómo están por ahí! ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos a bailar las amigas! ¡Qué sencillito! ¡Sensual! ¡Qué sencillito! ¡Sensual! ¡Qué sencillito! ¡Qué bonito es imaginar que tú y yo Caminábamos por la orilla del mar! ¡Qué bonito es estar solos los días Amándonos bajo las estrellas ¡Qué bonito es soñar contigo y decirte cosas que yo no me atrevo a despertar! ¡Qué bonito es soñar contigo y detener el tiempo cuando estás conmigo y poderte amar! ¡Qué bonito es soñar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es ser amor! Para la gente que está enamorada de su carrera profesional ¡Acieno! ¡Cómo lo baila, cómo lo disfruta, mi gente de costeña! ¡Sus! ¡Y ese pasito sensual! ¡Y otro pasito sensual! Qué bonito es imaginar que tú y yo caminábamos por la orilla del mar Qué bonito es estar solos los dos amándonos bajo las estrellas Qué bonito es soñar contigo, decirte cosas que yo no me atrevo a despertar Qué bonito es soñar contigo y detener el tiempo cuando estás conmigo y ponerte a amar Qué bonito es soñar ¿Dónde están los aplausos? Esa palma para nuestra encinta dulceña, el talento dulceño Ella es Patti Tarrueta Para todo el Perú, para Baby Producciones Para Baby Producciones Siga, siga, siga bailando, siga, siga, siga gozando ¿Dónde? ¿Dónde está la gente bachelera?